ok perros les voy a platicar rapidísimo se acuerdan hace unos días no son días o semanas ya no tengo ni idea que nos llegó la wacom 24 la wacom cintiq pro 24 pulgadas esa la compramos para el estudio esta es la wacom cintiq pro de 32 pulgadas que es para mi oficina particular esta si la compré yo esta la compró la empresa la de 24 pulgadas y vamos a abrirla se las voy a enseñar porque estoy demasiado emocionado y muy contento de que la encontramos porque se acuerdan del vídeo les comenté que yo estaba buscando la 32 pulgadas pero no lo encontré por ningún lado por fin lo encontramos esta si esta en la wacom cintiq no puedo no está muy pesada no estoy exagerando para el blog se los juro que está muy pesada este creo que no le voy a quitar el cartón porque es que viene otra caja adentro entonces nada la voy a sacar de aquí pluma instructivos control para la pluma cables para la pluma cables 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 y adaptador ok estoy muy emocionado ahora si vamos a desempacar esta hermosura y verán un poquito la diferencia de las dos no sé si pueden apreciar el tamaño de esto es es una locura o sea yo pensaba que la 24 estaba grande ahora se ve miniatura a comparación de este y no me quiero imaginar cuando aprendamos ok aquí no se puede apreciar tanto porque se está inclinada entonces vamos a limpiar un poquito el escritorio vamos a inclinar este y tratarla de poner en la misma posición para que vean un poquito el tamaño de las dos ok chequen mi mano chequen mi mano no mames que pedo es 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 demasiada la diferencia de tamaños vamos a tratar de hacer un b-roll a ver cuánto tiempo todavía tengo espacio en esta tarjeta porque esta tarjeta es de 64 gigabytes no tiene nada de memoria entonces vamos a hacer un b-roll rapidísimo a ver si podemos vamos a hacer un b-roll rapidísimo a ver si podemos ok perros ya terminamos el b-roll el b-roll es un poquito difícil obviamente como acaban de ver porque es una pantalla completamente negra no he traído mi laptop para conectarla que es algo que quiero hacer ahorita porque estoy demasiado emocionado en prenderla porque aparte creo que no se está apreciando el tamaño así apagado entonces es algo que quiero hacer porque estoy demasiado demasiado emocionado no saben de qué forma aparte es una pantalla 4k puedo dibujar es para los diseños que tenemos planeados este ibarra y yo ya me urge decirlo ya sé que les vengo diciendo que los voy a platicar pero créanmelo ya les voy a platicar en un poco tiempo este entonces vamos a traer la laptop conectarla y prenderla ok perros antes de conectar mi laptop que ya la traje les quiero enseñar algo se acuerdan que la pasada en la 24 este podemos recorrer un poquito la laptop y hola la cinti de lado derecho aquí estaba el millenia falcon y aquí podemos poner completamente la laptop bueno aquí ya no es el caso honestamente mientras ésta sigue aquí hasta que no me la pueda llevar a la oficina no tengo espacio para colocar mi laptop más que hasta atrás y el detalle de eso es que pues el teclado lo utilizamos mucho para dibujar o para hacer ciertas cuestiones de edición etc 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 entonces estoy buscando una solución o ver si la pongo aquí mi laptop o estoy viendo una solución para poder interactuar bien con esta pantalla y poder poner mi laptop entonces denme un segundo voy a ver qué solución encontramos y continuamos con el video tenemos que continuar rapidísimo porque ya se me está acabando la memoria en esta tarjeta ya encontré una solución tuvimos que quitar la esta tarjeta de rafael hacer para traer la cinti 24 y tener aquí mi laptop entonces ya está todo conectado déjame meto mi laptop no mames este es de 16 pulgadas 32 esto fue un unboxing este la verdad bastante rápido número uno porque no tengo mucho espacio en la memoria y número dos este porque queremos hacer estos videos más dinámicos más rápidos para sacar varios este y tener más contenido que compartir con ustedes pero bueno perros eso es todo espero que les haya gustado recuerden lánganse las manos no salen de casa pónganse gel y diviértanse y no se aburran como yo nos vemos mañana perros vamos a ver para hay para